No me puede pasar, no me lo has cortado Todas vueltas a mi alrededor Y no puede ser fácil de repetir A tus manos, a tus manos, a tus manos Dicen que sufrió que otro tiempo Y yo les digo que sí, sin compasión Pero no voy a ganar todo el tiempo Al final del infierno No así siempre No confusión No así siempre Espera que les diga que no, que no, que no No así siempre No confusión No así siempre No confusión No así siempre No confusión No confusión No confusión No confusión No confusión No confusión No confusión